tres actitudes mentales que te convierten en un imán negativo te lo prometí y acá viene porque la estás embarrando porque estás yendo en la dirección incorrecta siempre dos direcciones la dirección del miedo la dirección del amor la dirección del estrés la dirección de la paz la dirección de la escasez la dirección de la abundancia la dirección de la enfermedad la dirección de la salud del imán positivo siempre crea salud abundancia relaciones de amor paz cómo funciona esto por el principio de causa y efecto acá tenemos la causa que son los pensamientos y luego vivimos los efectos en el mundo que son los resultados que tenemos en la vida si nosotros queremos convertirnos en un imán de la buena suerte tenemos que cambiar nuestros pensamientos cambian nuestros pensamientos cambian nuestras emociones cambian nuestras acciones pensamiento más emociones más acciones nuevos resultados p ea para tener herres nuevas entonces el presente es consecuencia actualmente el presente es consecuencia del pasado que tiene el presente la suerte buena o la mala suerte que ha construido hasta ahora el producto de lo que pensaste en el pasado y tu futuro será producto de lo que estás pensando en este momento y así funciona el método pvk para crear buena suerte siendo consciente de que el presente lo puedo usar para tomar conciencia de mi personalidad morir a esa vieja personalidad si no estoy creando buena suerte construir una nueva personalidad en el presente para crear el futuro que deseas y las tres actitudes que están destruyendo la posibilidad de que crees buena suerte te están convirtiendo en un imán de la mala suerte son la queja las justificaciones y la culpa vamos paso a paso porque te digo que quejarte te convierte en una persona de mala suerte porque el que se queja no es no se hace responsable no tiene responsabilidad y quien no tiene responsabilidad cree inconscientemente que no tiene poder no tiene poder y quien no tiene poder no lo usa tan simple como eso si me quejo del gobierno si me quejo de mi pareja si me quejo de mis hijos si me quejo de mi pasado si me quejo de mis padres si me quejo de mi árbol genealógico creo que estoy condicionado que estoy determinado y creo que no tengo poder en cambio las personas que dejan de quejar si pasan a la responsabilidad reconocen que si tienen poder entonces si estás en la queja continua no vas a poder ser un imán de la buena suerte la segunda actitud es justificarse que se dice que significa yo no puedo yo no soy suficiente que hace esto otra vez esconder tu poder lo estás aniquilando a tu poder entonces te estás enfocando en lo problemático en lo negativo te estás enfocando en el sufrimiento en que yo soy una víctima pobre de mí todo lo que me pasó en el pasado y estás recordando y activando neurológicamente como nos enseñaba Willard tu atención la estás poniendo lo que no querés que estás creando más de lo que no querés sos un imán que todo el tiempo se recarga para seguir creando lo negativo y finalmente la culpa si tengo un deseo quiero viajar pero mi creencia limitante dice yo no puedo viajar yo no soy suficiente yo no tengo las herramientas para crear un viaje entonces vivo la culpa la culpa como consecuencia de decir algo que creo que no puedo lograr entonces me siento incorrecto cuando me siento incorrecto me vuelvo un gran imán de atraer problemas la culpa siempre atrae sufrimiento siempre atrae problemas porque está tu mente enfocada en lo negativo constantemente enfocado en lo negativo tengo una experiencia y esa experiencia la puedo vivir desde la culpabilidad aquí lo veo culpable o hice tal cosa pero ahora las personas van a dejar de creerme o dios me va a castigar o mi biología se va a enfermar entonces me merezco un castigo a futuro y ahí es el sumo del imán de la mala suerte me siento culpable acá y para expiar para liberar esta culpa necesito hacer una penitencia necesito castigarme y me castigo de forma consciente e inconsciente la forma consciente es me privo de disfrutar me privo de disfrutar me privo la libertad me privo de hacer las cosas que me gustan y el inconsciente es vivir en la escasez vivir en la enfermedad vivir en las relaciones tóxicas este es el protocolo número uno del imán para atraer lo negativo entonces me sacrifico me enfermo tengo problemas económicos y vivo con miedo en cambio la persona que pasa a la inocencia significa que tiene un deseo y no tiene una creencia limitante tiene creencias potenciadoras si yo puedo cambia esto sale de la queja y pasa la responsabilidad si yo puedo yo tengo el poder sale de justificarse y pasa al aprendizaje a ver cómo uso esto que me pasó para aprender deja de culpar y empieza a vivir en la inocencia y en la inocencia y merecimiento buena salud abundancia amor y ahí las personas se convierten en un imán positivo trabajito rápido que vas a hacer quiero que observes hagas dos columnas si imán negativo por un lado imán positivo por el otro fíjate en cuántas cosas negativas te enfocaste en las últimas 24 horas y en cuántas cosas positivas te enfocaste en las últimas 24 horas te doy dos minutos para hacer este ejercicio y te des cuenta dónde estás llevando a tu atención y cuando volvemos nos vamos con las siete reglas para crear la buena suerte y cuando volvemos nos vamos con las siete reglas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video